Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video de hoy y hoy vamos a hablar sobre las 10 curiosidades de España, así que comencemos. El restaurante Botín inaugurado en Madrid en el año 1725 es el restaurante más antiguo del mundo, hecho que figura en los récords Guinness. En el 2005 España fue el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, anteriormente lo habían hecho ya Países Bajos y Bélgica. Los españoles fueron los que llevaron a Europa el tomate, la papa, la palta, el cacao y el tabaco desde las colonias americanas. España es el segundo país más grande de la Unión Europea, solamente superado por Francia. La palabra española más larga cuenta con 23 letras y se trata de... Electroencefalografista España cuenta con 47 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunos de ellos son Centro Histórico de Córdoba, Catedral de Burgos, entre otros. Cádiz es la ciudad más antigua de España y de toda Europa. En Galicia se encuentra la Torre de Hércules, el faro en funcionamiento más antiguo del mundo y además el único faro romano que existe. Se cree que fue construido durante la segunda mitad del siglo I o principio del siglo II después de Cristo por el Imperio Romano. Tuvo tres reyes menores de 10 años, Carlos II, Isabel II y Alfonso XIII. El restaurante más caro del mundo se encuentra en Ibiza y se llama Sublimación y la cena cuesta 1.700 euros por persona. Si les gustó el video de hoy por favor suscríbanse, denle like y compártanlo. Hasta el próximo video. Chau. ¡Gracias! Gracias.